No, matemáticas que es lo que te vas a decir en la cuya, te vas a recorrer tu matemática en tu vida. Vamos a ver. Ah, sí, sí, te vas a contar. Tú tienes un cuerpo de 5 kilos, recibe el impacto horizontal a 40 metros segundos de una pelota de 60 gramos. Se supone que la valencia inicial de la caja, vamos a suponer que es una caja, ¿vale? Es 0, porque está aquí, ¿vale? Y luego tenemos una pelota de 0,06 kilos, 60 gramos, que tiene una velocidad inicial de 40 metros por segundo, y después del choque va para atrás, a menos 35, ¿vale? Entonces, lo que quieres calcular, esto es de la pelota, o con el LP de pelota, que hemos calculado a la velocidad final de la caja. Tienes que usar dos fórmulas, se mantiene el momento lineal, o cantidad de movimiento, es decir, la masa de esta por la velocidad inicial, más la masa de esta por la velocidad inicial, que es 40, tiene que ser igual a la masa de esta por su velocidad final, que no va a ser, es lo que quiero, más la masa de esta por la velocidad final de esta, que es menos 30. ¿Hastáis bien, no? Ya está. De una incógnita nada más. Es que está por una... Es que como no lo ha dado, no ha explicado nada. Yo no estaba leyendo el libro, yo lo que iba viendo. ¿Qué te lo pongo ahí? Dijo que no leyeramos el punto ya, y nada más nada más. Yo no leyeramos el punto ya, porque esto es una sola por la inteligencia. Ay, sí, es que está en un minuto, entonces. Y es desacordado. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Ya. 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 Ya.